hola peladitos bienvenidos un día más a mi canal en este vídeo os traigo el revisado de estos joy pads de la marca nexi como ya sabréis he hecho ya otra review de esta misma marca que son estos que tengo aquí mismo y la verdad que me quedé bastante maravillado de estos joy pads de la marca nexi por lo cual quise hacer otro revisado de otro mando que nos ofrece un tanto más pequeño pero que la verdad que quiero enseñar o lo en este vídeo y saber si son mejores o peores que los que os había enseñado ya por lo cual vamos a hacer un pequeño unboxing y empezamos con el vídeo y y y y y y y y Aquí tendríamos los Joypand, el modelo Mini, como podéis comprobar es un tamaño más reducido que el hermano mayor que tendría aquí, que como podéis comprobar sí que se nota la diferencia. En este caso vamos a tener unas dimensiones de 11 x 4,8 x 4 frente a las dimensiones que tendríamos en el hermano mayor que sería de 14,1 x 11,5 x 3,9. En cuanto al peso también vamos a tener diferencias en peso, el pequeño vamos a tener un peso de 265 gramos, mientras que en el grande vamos a tenerlo de 331 gramos. Pero ahora sí vamos a centrarnos en la versión Mini, que es el que os voy a enseñar en este vídeo, que la verdad que me ha gustado mucho este modelo, me ha sorprendido también bastante. Me he dado cuenta que este modelo está entre la versión original de Nintendo y la versión grande que tendríamos aquí, por lo cual este sería una versión un tanto más reducida y para esas personas que no quieren que sobresalga mucho los mandos de la Nintendo, este posiblemente sea el que queréis vosotros. Los botones que nos ofrece este Joinpan van a ser diferentes, también vamos a tener unos botones con menor recorrido, más parecidos a los que tenemos en los mandos originales de Nintendo. También vamos a tener los botones en la parte superior también del mismo tacto y como podréis comprobar por la parte de atrás no vamos a tener ningún botón. Lo vamos a tener aquí abajo, como podréis ver, vamos a tener aparte de los botones que nos ofrece Nintendo, tendríamos dos botones con forma de T. Este botón sería el que se encargaría de cambiar los colores que tendríamos en los joystick. Lo único que tendríamos que hacer sería después de encender nuestro Joypad, que ya podríamos encenderlo, si pulsamos el botón T y pulsamos el joystick cambiaría de color de esta forma. En cambio si queremos cambiar el otro igual pulsaríamos el botón T y le daríamos a joystick. Este Joypad nos ofrece 8 colores diferentes para elegir y un color arcoiris. También nos ofrece varias respiraciones que vamos a poder elegir entre el modo arcoiris con respiración y el modo de colores con respiración. También la última sería un modo sin LED. En el tema de emparejamiento y carga de estos Joypad mini vamos a poder emparejarlo con nuestra Nintendo de la misma forma que los mandos originales. Lo único que tendríamos que hacer sería deslizar los mandos del soporte, engancharlos en la Nintendo y cuando lo enganchemos ya estarían emparejados. De esa forma cada vez que queramos jugar con la Nintendo ya solamente tendríamos que encender los mandos que ya se enlazaría automáticamente a nuestra Nintendo. Y luego en el tema de la carga de los Joypad vamos a poderlo hacer de dos formas. Una sería enganchándolo a la Nintendo y la segunda sería mediante carga de USB tipo C que sería el que tendríamos aquí. Yo por ejemplo para cargar mi Nintendo y los mandos suelo utilizar este cargador de la marca Cobalt que es este que tendríamos aquí. No sé si se aprecia ver la marca que tendría dos conexiones de carga, una de USB tipo C y otra de USB tipo A. En este cargador por ejemplo me ofrece 140W por lo cual me da bastante potencia para cargar mi Nintendo, cargar los mandos e incluso si quiero cargar algo más lo cargo. Por lo cual siempre que me llevo mi Nintendo de viaje siempre me llevo este cargador. Ahora sí vamos a hablar de las especificaciones que vamos a tener con el Joypad Mini. Deciros que vamos a tener el giroscopio de seis ejes por lo cual vamos a poderlo utilizar en cualquier videojuego. Por ejemplo en el Switch Sport vamos a poder utilizarlo para hacer cualquier movimiento con el mando. La única opción que no tendríamos sería el infrarrojo que tendríamos en los mandos originales. Sinceramente esa función nunca la he utilizado por lo cual es una de las funciones que me da igual que no lo tenga. No puede faltar el tema de la autonomía que vamos a tener con este Joypad. Vamos a tener una batería de 400 mAh que en el papel nos ofrece 8 horas de autonomía. A diferencia del hermano mayor que nos ofrece 500 mAh vamos a tener la misma autonomía en el papel. Pasamos al último punto del video aquí vamos a decir los puntos positivos y negativos que le vamos a dar a este Joypad Mini. Vamos a empezar primero por los puntos positivos. El primer punto positivo que le quiero dar son los LED en los Joysticks. La verdad que siempre me va a encantar el poder tener LED en los mandos y no solamente eso sino también el poder cambiar entre varios colores. Otro punto positivo que le quiero dar a estos mandos es en la ergonomía. La verdad que me gusta mucho el tacto que tiene y lo fácil que es cogerlo sin que se te cansen las manos. El tema de los mandos originales la verdad que son muy incómodos sobre todo si lo utilizas durante bastante tiempo y necesitas coger unos mandos que te ofrezca una mejor ergonomía en las manos. Por último, el último punto positivo que le vamos a dar son los botones. Aquí hay cierta controversia ya que hay gente que le gustan los botones con más recorrido y otros que le gustan con menos recorrido. Por lo cual este estaría entre medias de la gente que le gusta con más recorrido o con menos recorrido. Y ahora sí pasamos al punto negativo, solamente va a ser uno pero es en el tema de la batería. Me hubiese gustado que le hubiesen podido meter más batería o que consiguiese mayor autonomía ya que 8 horas de uso me parecen un poco escasos y me hubiese gustado que tuviesen más batería estos Joypad. Bueno peladitos, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, dadme un gran like, suscribiros a mi canal si aún no lo estáis y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chau!